Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96.5, calentando tus noches, Erick Espinal, ¿qué tienes? Saludando, buenas noches, señor. Ustedes saben que hay un deporte muy importante que se llamaba un cesto, donde se cogen muchos rebotes. Hay jugadores que tomaban, como Shaquille O'Neill, que tomaba una cantidad de rebotes. Dennis Romban también. Dennis Romban tomaba muchos rebotes, cogía muchos rebotes y, ¿qué te digo? Eso es algo bueno porque el rebote es importante porque en ese deporte. Exacto, Mutombo es importante porque tú coges el rebote y tú generas el que, no, tú pasas la bola al preemaker y seguimos adelante. Entonces yo lo que quiero que la gente me diga a mí, ¿tú sabes que el rebote aquí en lo dominicano es, las veces que a ti te has rechazado te han dicho, no manito, no pasa nada. Te lo dicen directamente, a veces te lo dicen indirectamente, a veces tú te das cuenta que te rebotaron porque ya no te hacen más coro, o te vivieron en tu cuarto, te comieron en tu cuarto y no pasa nada. Yo quiero que la gente me diga a mí, ¿cuál ha sido el rebote que más a ti te ha dolido y cuánto tú has gastado antes de ese rebote? Porque se gata, en el caso de los hombres se gata. No sé de las mujeres. 56.50, llámanos y cuéntanos, ¿cuál ha sido ese rebote que más te ha dolido? Una mujer que tú no has podido conseguir, que tú le tiraste, que tú la sacaste, la sacaste, la llevaste a la santa, después la llevaste a SBG, gastaste todo tu cuarto y no te salió ni un kiki, dime. No, para los extranjeros, rebote viene siendo rechazo de una mujer después que tú la... Rebound. Exacto, un rebound o un rechazo por parte de una dama o un caballero, después que usted lo corteja o la corteja o intenta lograr guito con ellos. Yo soy el rebote. Es verdad, ¿te has reboteado? ¿Cómo? Yo no creo, tú eres muy elegante. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué me pasa? Porque yo suelo ser muy comprensivo y empático y vaina. Entonces... ¿Te cogen de amigo? Esa es la maldita vaina. ¿Te cogen cómo? Mucha confianza y de amigo y de vaina. Coño, pero tú y yo cada vez mejor como amigo, yo no quiero ser amigo tuyo, yo quiero... Yo lo que quiero es meterte al amigo. Pero espera, es que yo privo, yo privo y me empático de la cuenta. Sí, en verdad. Y si tiene un problema, vengo, ven, ven, vamos a ver, ven, ven, que es lo que te pasa. Tú sabes que eso le llaman ahora, que vi ese término que se está usando mucho en esta generación, le llaman SIMP. S-I-M-P. Es un hombre que quiere como satisfacer toda la necesidad de una mujer. Sí. Cuando es demasiado empático. Sí, 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 yo me paso. El último que me paso... ¿Qué por qué te hiciste? Yo conocí una tipa. Yo decía, diablo, este es el amor, desde que la vi. Este es el amor de mi vida. Desde que la vi. Pues nada, hay un cromo, pero una cosa. Un cromo. Que tú la pules y fría. Ajá. La tipa a yo le caí bien también. Ajá. Y yo digo, bueno, aquí es. Todo va bien. Aquí es. Estamos bien, estamos bien. Nítido. Estamos bien. Pero ¿qué pasa? Yo no sabía que ella era hermana de una tipa con la que yo había metido mano. Ajá. Bueno, ya tú tienes problemas ahí, mi hermano. Pero yo no sabía tampoco que era mi hermana. Exacto. Tú no sabías. Entonces, vamos a decir, salí y vaina, y nos encontramos todos. Digo, fulano y tú aquí. Ábrese a mi hermano y es el diablo. Es verdad. Sí, digo, fulana. Entría yo. No fue nada. Fue un besito, una vaina. Está vetado. Rebotado. Pero, mi amor, pero tú y yo somos... El final juntos. Está vetado. Y ahí se acabó. Buenas. Ese peor rebote. ¿Tu peor rebote cuál es? Cuéntame. Coño, una hermana de un amigo mío, diablo. Eso fue cuarto y años perdido. Y uno cayendo de atrás. ¿Años? ¿Cuántos años duraste atrás de ella? Chacho, como... Yo no, mira, yo tenía más de siete años. ¿Qué? No, pero, no, pero es un matrimonio. ¿Y cómo tú supiste que ya te rebotó? Como que ya. No, 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 porque es que me pasó lo que le pasó al panita. Lo que pasa es que no se supo explicar. Él lo ofrezó a mí también. ¿Y tú no te diste cuenta? No, no, porque tú sabes que el hombre aficionado sirve para nada. Aunque lo cuida un santo, sí. Tú sabes que el hombre aficionado cuida un santo. Es verdad. ¿Y tú gastaste cuarto en ella? ¿Gastaste? No, porque todo esto, claro. Mi amor, pero, pero... Pero siempre en tu parada, y va a ir, porque tú sabes que uno siempre quiere agradar. Escucha. El asfixie conlleva gastos. El que crea que gutale a una persona no incluye gastos, aún aquellas mujeres que no gatan, aún aquellas mujeres que supuestamente no gatan, gatan. Somalia, ¿qué te voy a decir? No, o sea, ¿cómo volve a durarse? Tiene 7 años sin gatan dinero, pues dime tú. ¿Cómo fue que sin gato? Sin gastar dinero. Ah, ok, ya, ya. Gracias. Sin gata... Ella habló, ella... Sin gata dinero. Sin gata dinero. Sin gata dinero. Sí, exacto. Y tiene que repetirla. Ahora, sin gata dinero. No, ella tiene razón, porque en tanto tiempo sin gata dinero. Sin gata dinero. Exacto, exacto. Él no hizo nada tampoco. Estoy de acuerdo. Él no majo. No lo logró. No, no lo logró. Él tuvo... Sin gata dinero. ¿Cómo es que dicen Adonis, mi productor Adonis, que me ayude, que le dé bajo mundo? ¿Cómo que le dicen... ¿Cómo que dicen los tigres ahora cuando van a tener relación y que mojar delicioso... ¿Cómo que dicen? El delicioso. Mojar perro. Mojar perro. Otro rebote. Ajá, otro rebote. Yo conozco a la tipa por Tinder. Si te conocí por Tinder, no vengo con vaina. Tú sabes lo que hago. Un millón de amigos. Dicen que están buscando amistad. Ajá, todas. Te conozco por Tinder. Te conocí por Tinder. Bien. Salimos, no encontramos, estamos hablando desde que no encontramos. Porque ya sabemos. Se chuleando. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay! Ahora es porque te rebotaron. Las de Tinder que piqué, me lo saqué desde que la vi. Yo dije, si en la primera, ya no chuleamos. En la segunda, dejamos yo asegurar mi cosita, cinco ahorita en el cumpleaños, porque tú sabes lo que viene. Claro. En la segunda, me dice, no, yo no quiero ir tan rápido. ¿Cómo así? Claro, claro. ¿Cómo así? Para la tercera. ¿Cómo así, mami? Para la tercera, me dijiste. En la tercera, empecé a hablar de algunos problemas. No para que yo, no para que se lo resuelva, sino para que le escuche. Te contó cositas de la vida. Duramos cuatro meses. Hablando. Hablando. Sin hacer nada. Bueno, me sorprendí por tiempo que yo le pago. No, siempre había besitos. Había besitos. Había besitos. Pero, pero, pero mi amor. Pero mi amor. Cuatro meses sin nada. ¿Y te contaba problema entonces? No, ya yo soy su mejor amigo. Ah. Desde entonces, yo he sido su mejor amigo. ¿Y se sigue empezando? No, no, no. Ah, ok. Ahí quedó todo. Tú sabes cómo tú le paga. Ya yo me quería decir de eso. Ya yo no uso. Tú sabes cómo tú le paga lo que te hizo. ¿Cómo? Preséntale a un pana mío que se llama Marco Lavandía, el que es mamá lo que roba. No, que es mamá lo que roba a la doce. Ya tú sabes. Ese le va a poner a pasar trabajo por pila. 5, 3, 1, 96, 50. Tú peor rebotes. Somaly, cuéntame. No, a mí no me rebotan. ¿Nunca te han rebotado a ti? Porque tú no te han lanzado. Pero tú rebotas. Tú has rebotado tigres que te han montado. Tú le has comido su cena. Y como que los frenzones. ¿Cómo tú lo haces? Enséñame. Muéstrame. Pero, no. Yo no me gusta cuando yo le cuento que ella se ríe. Cuéntame. Yo voy a poner una cara. Tú sabes que no. Lamentablemente, lamentablemente lo voy a decir. Yo no me como la cena a los tigres. ¿Cómo así? No, no, no. O sea, voy yo. Somaly, vamos a salir. O sea, te llamo la atención. Si tú me gustas. Vamos a salir. Cenate. Si yo veo algo en ti que yo digo, déjame darle la oportunidad. Ajá. Voy a hacerlo. Ok, ok. Pero si de paso, de primera instancia, tú no me llamas la atención, yo no te voy a comer la cena. No, ¿verdad? No, no. ¿Y no se ha dado que ya en la cena? Pero para eso tengo yo dinero para comprarme la mía. Pero te ves, no ha pasado que ya tú en la cena, tú ahí con el pana, como que tú sientes algo raro. Pero te dije, si tú tienes algo que me guste, que yo diga, déjame darle la oportunidad a ver cómo él se desarrolla. Ajá. ¿Tú entiendes? Pues no, yo salgo. Y si me cae bien, pues seguimos hablando. Eres un ejemplo seguido. Y si no te cae bien ahí, ¿cómo tú lo rebotas? Eh, que no, que no estoy en eso, que ya estoy un problema con la universidad. Que lo que quiero es enfocarme en mi universidad. Ya le tiras todo tu problema. No, que estoy enfocada en mi universidad, que no puedo tener una pareja porque estoy muy estresada y entiendo que él se merece a alguien mejor porque todo el estrés. Diablo, diablo. Pero así como Daniel tú le dices todas esas cosas. Sí, yo le digo, no mi amor, mira, Ubi, mira, yo de verdad no tengo tiempo, no te voy a tratar como sé que tú debes. Ah. Como sé que yo debo de tratar. Como te mereces. Como te mereces. No, joder. ¿Qué te ha respondido? Que nada, que me dieron tiempo y que cuando termine la universidad y todavía tranquilo. Y van bajando con los días, el buen día, ¿cómo estás? Ya, exacto. Ya, y al final se dan cuenta que no, que no. Dato científico y matemático. O sea, a esos que son respetuosos y que van contigo y te dicen, no, también te entiendo. Lo cual en Chile. A lo que son. Se han vuelto intensos algunos. Pero ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho? La persona más intensa con la que tú intentaste lo rebotaste, pero se volvió como intensa. La presión de que, oye, quiero conocerte, quiero ver, te quiero hablar contigo. Yo, mi hermano, no quiero tener nada con usted. ¿De qué forma se lo digo? Te lo he dicho bien. ¿Mandó fotos? Te lo he dicho mal. Ajá. Te lo he dicho con mala palabra. ¿Cómo tengo que decir? ¿Estás dándote una galleta? Sí, es verdad, está meditado. O sea, vamos a bajar un doble. Y ya como ellos bajan, y que no, porque eso es lo que más se ofende. Pero no lo hago caso. Se ofende y que un doble, discúlpame, porque ustedes... No, discúlpame, lo que pasa es que ustedes... No, no lo hago caso. Y lo suelto el mal. Lo más tolido. Dato científico y matemático. ¿Qué? El dolor de rebote para el hombre es directamente proporcional a la cantidad de dinero gastado y esfuerzo hecho. ¿Cómo? Ah, bueno. Si tú ganas mucho... Bueno, depende. En mi caso no, pero la mayoría... No, lo que pasa es que... Sí, yo entiendo lo que dice Eric. Claro, claro. Que se esfuerzan mucho. Claro. Y cuando lo rebotan, ese mucho esfuerzo que contaron se duplica en odio. Porque tú te sientes... Además de impotente, tú te sientes engañado. Dices, ¿por qué lo crees? Sí, pero es que es un pensamiento errado que tienen los hombres. O sea, que tú inviertas porque tú te enamoran de una tipa. No es que ya te lo debes. Tú no estás haciendo... Bueno, mi loco. A mí una vez me mandó una ratrera que me mandó una foto. No ratrera porque ella... Bueno, era una ratrera porque nos llegamos a besar. La vuelta es que cuando le tiré, me mandó una foto de ella y el novio de ahora. ¡Ay, sí! ¡Qué lindo! ¡Qué difícil! ¡Buenas! Tu peor rebote, cuéntame. Oye, hermanito. No, mío. Pero sí uno de los panas míos de pequeño colcete. Oye. ¿En qué colcete tú estás, perdón? En TLC Associates. Ay, ay, ay. Sigue, entonces. Oye, hombre. El panita... No va a bajar el tiempo. El panita está cayéndole atrás una de las evitas del piso. Y tú sabes que hay gente que empiezan a llevarle el chocolatico. Claro. Y el pana tenía como dos semanas llevándole lo que sea. Oye, llevándole. Tú sabes, entrale. Y lo que el pana no sabía era que a las evitas le gustaban las mujeres más que a él. ¿Qué? ¿Y qué hizo? Yo atacé una supervisora, le agarró, le digo, mi hijo, ven acá, ponte en coche. Me tengo que ríe, espérate. Ponte en coche. Vamos a aclarar a los que no conocen porque no conocen. Espérate. Vamos a aclarar a eso. escúchame mi hermano, vamos a tener un pelo oye, te vamos a aclarar eso, el coaching es un tiempo pagado por la empresa y por el cliente que contrata para darte retroalimentación, que tú utilices ese tiempo para un tema no relacionado con el negocio, eso es demasiado porque tú como quien da el coaching, quien da la retroalimentación, puede ser penalizado porque le estás robando la empresa que está pagando, siempre lo sacatamos, sigue entonces coaching, pero el tigre está gastando su cuarto con esa mujer y ya todo el mundo se lo merecía, loco ponte el coaching se lo merecía, se lo merecía hay que ayudarlo, hay que ayudarlo y la misma profesora le dijo, mi hijo digo, ¿por qué tú no estás dando cuenta de que te están dando la mamá de la mamá de la mamá de la champiá? es verdad, gracias papá loco, yo tengo una duda con el tigre ahora ustedes han trabajado en call center y aquí han llamado varios tigres que trabajan en call center si tú tienes que estar atendiendo a los clientes ¿cómo diablos tú estás oyendo el programa? ay, vamos a una pausa en Cultura Radio y aquí hay otra pregunta con el tigre ahora